en el auditorio de Miami, el mismo lugar donde se filmaba el show de Jackie Gleason, esa gran figura del arte cinematográfico norteamericano. Y ahí tenemos a Luis Manuel Rodríguez. Luis Manuel Rodríguez, le acabamos de demostrar a ustedes su excelencia en la pelea contra Dennis Moyer. Y ahora va contra un hombre que está conceptuado, tal vez, un aspirante grande al campeonato de los pesos medianos, Joey Yama. Y aquí tenemos el primer round. No está en regla. En efecto, la regla de los tres knockdowns en un round para detener la pelea. El referee tiene la potestad de decir cuándo va a detener el combate. Luis Manuel en la truza blanca. Joey Yambra, truza negra. Señores, nueve libras de diferencia a favor de Joey Yambra. 148 libras para Luis Manuel, 157 libras para Joey Yambra. Vean ustedes qué diferencia de peso concedía el campeón cubano Luis Manuel Rodríguez. Que lo destaque, esta es una pelea no titular. Joey Yambra ha considerado un pegador enorme con su mano derecha. Tenía la fama de que al hombre que él lograra conectar con esa mano derecha, hombre que iba a la lona. Mientras tanto, Luis Manuel, cuidándose de esa mano derecha, vean ustedes cómo gira y coloca rápidamente su jack de izquierda. No se detiene Luis Manuel. No quiere coger esa derecha imponente de Joey Yambra, por lo menos en los primeros rounds. Mientras tanto, va conectando fuerte y conecta una derecha Luis Manuel Rodríguez, que es punto a punto de enviar la lona a Yambra. Ya ustedes ven, como vimos en la pelea anterior, que a pesar de que Luis Manuel no era considerado un pegador contundente, sí tenía el suficiente poder, la rapidez en sus puños, para hacer un daño tremendo. Falta un minuto para finalizar el primer round. Y Luis Manuel sigue acumulando puntos. No deja de pelear. Entró bien con la izquierda a la cabeza e inmediatamente, como él acostumbraba, seguidillas de golpe al cuerpo. Bocando la distancia a Luis Manuel Rodríguez. Y Joey Yambra, desesperado por buscar el acomodo donde colocar sus golpes. Pero sí hace difícil conectarle a este Luis Manuel Rodríguez. Un verdadero campeón. Un orgullo de Latinoamérica y de su patria Cuba. Pegó fuerte Guillambra al cuerpo y Luis Manuel respondió, también pegando a los planos bajos. 10 segundos. Se amarra en el cliché, interviene el referido. Y aquí vamos... ...al siguiente round. Ahí ven ustedes cómo utiliza a Luis Manuel Rodríguez su jack de izquierda. Y no se deja pegar. Amarra inmediatamente. Entró fuerte Luis Manuel ahora a los planos bajos. Y guantú con la mano izquierda al cuerpo y a la cabeza de Joey Yambra. Fuerte pegada de Luis Manuel Rodríguez a los planos bajos y combina la cabeza. Pega las costillas de Joey Yambra. Y este no ha podido colocar un golpe a Luis Manuel. Está sentando cátedra boxística esta noche. A pesar de las 9 libras de ventaja que está concediendo a su rival. Yambra nunca se había enfrentado a un peleador del boxeo tan extraordinario de Luis Manuel Rodríguez. Luce un poco confundido. Pero es valiente y decidido. Mientras busca la apertura Luis Manuel Rodríguez sigue acumulando puntos. En problemas, Yambra, desde temprano en la pelea. Vean esa izquierda a pupilo en la cara de Yambra. Entra a la derecha de Luis Manuel. Entró a la izquierda de Yambra y falla cuando trata de repetir con ese golpe. Buena derecha de Yambra, pero se la llevó bien Luis Manuel con un movimiento de cabeza. Le quitó efecto al impacto. Luis Manuel lo empuja hacia atrás. No quiere de ninguna manera que Yambra pueda apoyarse en el ring para pegar con toda potencia sus golpes. Luis sigue pegando fuerte a los planos bajos. ¡Qué boxeo tan extraordinario! Las manos parecen pistones. La pelea limpia, el referín no ha tenido que trabajar mucho. Y el que está trabajando duramente es Luis Manuel. Su izquierda está pupilo en la cara de Yoy Yambra. Y ahora entró a la derecha. Entró contundente. Yambra la asimiló y trata de respostar rápidamente. Luis Manuel lo agarra. No lo deja pegar como él quiere. Otra izquierda de Luis Manuel. Es el segundo round. Cuando suena la campana. Ambos peleadores en sus esquinas. Y aquí vamos al tercer round. No se pierdan ni un momento de este colosal combate. Están observando ustedes la grandeza de ese gran excampeón mundial en la división de los welter, Luis Manuel Rodríguez. En esta pelea, tiene como oponente a uno de los mejores peleadores de aquella época. Yoy Yambra. Un hombre que podía llegar prácticamente hasta la división de los ligeros completos. Observen ustedes la corpulencia de Yambra. Repetimos que en este combate, estaba pesando 157 libras. Por 148 de Luis Manuel. 9 libras de diferencia estaba concediendo el gran campeón cubano. Esa seguidilla de golpes hacen las delicias de los cubanos que está en el ring. Que le dicen a Luis Manuel, ¡ay mismo a Luis Manuel! Luis Manuel Rodríguez, mucho más joven que Yambra. Y no se impresiona, no se ha dejado impresionar, por la fama de extraordinario pegador de su adversario. De hecho, ven ustedes que no se separa de él. Toma distancia y siempre está lanzando su golpe Luis Manuel Rodríguez. Luis Manuel está pegando, es el que está pegando ahora. De izquierda y derecha, y otra derecha, y una derecha más. Y está en verdaderos problemas, Yoy Yambra. Que se agarra desesperadamente. Controla izquierda de Luis Manuel. Es un látigo, cortante. Y Yoy Yambra no sabe dónde va a cubrirse. Si al cuerpo o a la cabeza. Por todas partes le lloven golpes. Y cuando trata de ripostar, se encuentra con una defensa impenetrable de Luis Manuel Rodríguez. Tremenda derecha de Luis Manuel. Yoy Yimba.